¿Qué es la Palabra de la Palabra de la Palabra de la Palabra? La Palabra de 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 la Palab cristo sabemos que cuando venimos a jesús estamos no somos perfectos nadie vino perfecto a jesús y vamos siendo perfeccionados en el camino muchas veces somos tentados muchas veces caemos en la tentación muchas veces estamos expuestos a muchas cosas a veces nos cuidamos de algunas y caemos en otras y verdaderamente siempre jesucristo está ahí dios está ahí para ir perfeccionando nuestras vidas por eso que siempre este versículo ha sido un versículo que ha tocado mucho mi corazón porque cada uno de nosotros llega dispuesto a servir a dios dispuesto a muchas cosas en el camino se van presentando muchas cosas tentaciones el enemigo nos quiere desviar del camino del señor pero ahí va a estar jesús siempre para ayudarnos y para perfeccionarnos para perfeccionar nuestro carácter para perfeccionar nuestra fe para perfeccionar nuestro amor para perfeccionar la santidad para ir perfeccionando todo por eso que les animo que sigan adelante a pesar de las cosas que pueden pasar en nuestras vidas dificultades tentaciones caídas como dijo jesús el que esté sin pecado tiene la primera piedra todos venimos con diferentes dificultades traumas iniquidades cosas que tenemos que jesucristo va a estar ahí para ayudarnos a ir rompiendo y es por eso que considero un versículo uno de mis versículos preferidos siempre lo lo consideré filipenses 1 6 y te animo que si medites en este versículo y pienses que dios siempre va a estar ahí para ayudar en medio de las dificultades en medio del problema en medio de tus caídas él va a estar ahí él va a perfeccionar tu vida hasta que él venga dios va a seguir trabajando contigo y con cada uno de nosotros dios te bendiga y e y y y y Gracias por ver el video